Tony Costa pasó un increíble día en compañía de su hija Laia, y para empezar la llevó a su partido de fútbol, donde como todo padre orgulloso, le mostró su apoyo desde la orilla de la cancha. Más tarde, fueron a su lugar de juegos preferido, y la pequeña disfrutó de algunas aventuras extremas como escalar, en donde mostró todas las habilidades adquiridas en la gimnasia, y que le ayudan a no caerse. Finalmente, vimos como Tony le echaba porras al tratar de subir un trayecto inclinado, pero aún no lo logró.